Nosotros estamos con los chicos del Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa La Pampa. Santa Rosa La Pampa y empleados de comercio siempre presentes en el argentinito. Sí, ya si no mal perdí la cuenta, debe ser la octava participación que tenemos. Y bueno, la verdad que muy conformes con el torneo en sí, y obviamente con el trato y un montón de cuestiones de la localidad de San Carlos, así que año a año volvemos a organizarnos para venir a visitarlos. ¿Con cuánta gente este año? Nosotros este año trajimos cinco categorías, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Así que somos una delegación de 80 personas. Obviamente después vienen las familias de los chicos que también siempre acompañan en gran cantidad. Así que bueno, disfrutando y en la recta final ya del argentinito. Cada año, ¿qué objetivos se plantean justamente, también teniendo en cuenta la cantidad de categorías que vienen y demás? No, por ahí el objetivo nuestro es la formación de los chicos. Para nosotros el objetivo es venir, participar, jugar con chicos, por ahí clubes de otro nivel y demás, que son ajenos a la localidad donde estamos nosotros. Y bueno, fundamentalmente que los chicos puedan convivir tres o cuatro días, realizar por ahí cosas puntuales en cuanto a su responsabilidad, de cuidar sus materiales, cuidar sus elementos. Y obviamente disfrutar y divertirse en cada partido. ¿Un arduo viaje siempre? ¿Cómo lo planean? ¿Cuánto tiempo de trabajo les demanda? Sí, la verdad que nosotros ya desde marzo comenzamos a trabajar con las familias, sobre todo por ahí este año que se ha sentido el tema de la cuestión económica y demás. Y bueno, se generan actividades de toda índole. Con los chicos no difiere demasiado la rutina de entrenamiento que tenemos. Pero sí, son unos cuantos kilómetros, entonces tratamos de que ellos puedan venir y estar medianamente a la altura de lo que la competencia propone. ¿Dónde están alojados? Si se pudieron recorrer algo de San Carlos que siempre los recibe o trata de recibir los muebles. Estamos alojados en las canchas de bocha de la sede del Club Argentino. Y en una escuelita especial que está ahí a media cuadra de la plaza. Así que estamos repartidos, algunas categorías en las canchas de bocha, otras en la escuelita. Y bueno, la localidad obviamente que la recorremos porque nos manejamos prácticamente caminando. Y bueno, en otras oportunidades hemos ido a visitar la fábrica de vidrios y demás. Así que nada, para nosotros es lindo porque la verdad que es una ciudad muy tranquila. Incluso para los chicos mismos ellos pueden manejarse y dispersarse. Y no corremos por ahí problemas de inseguridad u otras cosas que en otros lugares es moneda corriente.